Domi García Saleta, En Salud, programa de temporada. Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a una nueva entrega de las Reporteras En Salud. Recuérdense que este programa es una producción de la periodista Domi García Saleta y que se transmite por Carivisión, Canal 26, de Claro y Altís, 22 de Aster y en cualquier punto del Globo Terráqueo por carivision.online. Hoy contamos no con la invitación, porque no es invitada, sino con la destacada periodista y parte ya de nuestro elenco, Lilian Mateo. Lilian, buenas tardes. Buenas tardes Manuel, buenas tardes a nuestro máster y buenas tardes a todos ustedes ahí en sus casitas. Bien Lilian, tú no tienes ya carta de presentación porque todo el mundo tú conoces. Además, si me pongo a hablar de los años que tienes en el periodista, sabía tu edad y eso yo sé que a ti no te gustaría. Esta semana tenemos un compendio de noticias de mucha importancia para la República Dominicana, Lilian. Y yo sé que tú tienes un tema muy interesante que vamos a tratar hoy, pero antes vamos a iniciar por la actualidad porque ya acaban de primero aprobar ambas cámaras el estado de emergencia, emitirlo el presidente de la República y hoy acaban de dar el horario del toque de queda. Es así. Es así. ¿Y cómo es el horario del toque de queda ahora? El horario del toque de queda para mí no tiene ninguna importancia porque es de 5 de la tarde a 5 de la mañana. No, de 7 de la tarde, de 7 de la noche. A peor, peor. 7 de la noche, díganme. El día entero la gente contaminándose. Los sábados es que de 5 a 5. Todas esas personas malcriadas, maleducadas, que no les importa la vida del otro, andan contagiando. Entonces, explíqueme, ¿por qué de 7 de la noche? A usted dirá, bueno, los comerciantes, el sector industrial, todo el sector productivo, necesita paulatinamente, término que utilizó Danilo Medina en su informe enviado al Congreso Nacional sobre Salud, paulatinamente, restablecer lo que es la vida económica del país. Pero con la indisciplina que tenemos, eso es imposible. Yo prefiero estar 15 días encerrada y que baje el pico de los números de contagio y no que me den un toque de queda a las 7 de la noche porque ya a las 7 de la noche la gente ha jodido bastante en la calle el día entero. Toda esa gente vaga que no tiene nada que hacer, que anda molestando al otro. Toda esa gente se va a pasar el día igual, señor, en la calle. Así es que no sé, no sé, no me hable de ese toque de queda, que eso no sirve. Así no es que vamos a bajar el pico del brote del coronavirus. Lilian, es cierto, yo no soy tan duro como usted, pero pienso que... Pero no es duro, es que yo soy madre, yo quiero seguir viva, es mi vida. Déjeme explicarle, déjeme explicarle. Yo pienso que por lo menos por una semana cerrar el país completo era necesario, por una semana. ¿Por qué? Porque el problema, usted quiere bajar el pico, pero no solamente el pico, es que nuestro sistema sanitario ha colapsado. Santiago ya colapsó, hoy salió la información, Santiago colapsó, 100% colapsó. O sea, aquí no hay cama, no hay ventilador, el sistema ha colapsado, no hay nivel de respuesta ya. Tenemos los médicos, las enfermeras, todo el personal de salud está con el cansancio encima explotado que ya no da más, no rinde más bajo la tensión que están viviendo en estos momentos. Corroboro con usted, incluso en el fin de semana, pues muchas personas salieron a festejar porque viene un toque de queda y no van a poder salir aglomerado en multitud. Eso es increíble el nivel de salvajismo que ha entrado el pueblo dominicano. Ahora, por otro lado, yo pienso, Lilian, que para cerrar el país de la forma que nosotros proponemos, el Estado tiene que dar un nivel de respuesta de que la persona tenga garantía de que, primero, de alimentación, de medicamentos y los servicios básicos. Por favor, ¿y qué dijo Luis Abinader? Él no es el presidente, él no es el presidente todavía. Está bien, ¿qué dice la comisión de transición? Que las cosas buenas se van a continuar y la comisión de seguimiento de riesgo designada todavía está funcionando. ¿Y qué dicen ellos? Bueno, hay que seguir aplicando la medida. Si la medida es que nos encierren, ¿por qué no se encierren? Miren, miren eso, observe esa imagen, miren, 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 así fue que se despidió el día de ayer en multitudes, así era que estaba la gente. ¿Usted cree que es posible eso? El nivel de salvajismo que estamos viviendo. Pero Lilian, usted sabe muy bien que a pesar de todas las medidas que implementó el gobierno, ayudado en ese entonces por los principales candidatos de los partidos políticos, dígame usted, a mucha gente le llegó las ayudas del Estado, no le llegó. Entonces, Lilian. No me lo politice. No lo voy a politizar. No me lo corrompa. No lo voy a corromper. Es una realidad. Oígame, esto no es si le llegó, no le llegó ayuda. Yo, Lilian Mateo, de manera sana entiendo que esa comisión, que el actual gobierno, de acuerdo al dinero que tenía, a los fondos, extendió a gran parte de la población envejeciente, personas trabajadoras, fueron incluidos en programas sociales, fase uno, fase dos, y todo eso, bono, gabo, nolú, y todo eso quedó ratificado. Quédate en casa, patín. A las madres solteras, porque de verdad que no hay dinero para tanta gente. Pero se hizo el esfuerzo, la gente estaba confinada en sus hogares, de acuerdo, ¿y por qué no se puede hacer? ¿Por qué no hacerlo? Para edificar mejor a la población, vamos a hablar sobre el decreto que el presidente Daniel Medina establece, que el toque de queda, de lunes a viernes, de 7 a 5, y sábado y domingo, de 5 a 5, en las siguientes demarcaciones, óigame bien, Santo Domingo, Distrito Nacional, Santiago, San Cristóbal, La Vega, Puerto Plata, Duarte, San Pedro, Macorí, La Romana, San Juan de la Maguana, La Altagracia, Asua, Monseñor Noel, Sánchez Ramírez, María Trinidad Sánchez. Se establece que el toque de queda, todos los días, de 8 a 5, en las siguientes demarcaciones geográficas. Estamos hablando de lunes a viernes, de 8 a 5, siempre va a seguir de 5 a 5, son entonces, de 8 a 5 en España, Peravia, Barahona, Monteplata, Valverde, Hermanas Mirabal, Montecristi, Samanaba, Oruco, Atomayor, El Seibo, Dajabón, Santiago Rodríguez, San José de Ocoa, Elías Piña, Independencia, y el toque de queda entrará en virgencia a partir del 21 de julio del año en curso por un periodo de 20 días, cuyo término se revisará a la medida en función de la evolución epidemiológica del COVID-19 en el país. Es decir, mañana inicia el toque de queda. Recuerden las demarcaciones, hay una variación de una hora en las demarcaciones que mencioné ahora anteriormente. Era importante señalar eso. Por otro lado, Lilian, tenemos la situación del coronavirus. En el mundo, hay 14.761.111 personas contagiadas. Repito, 14.761.111. Defunciones, 611.736. Y recuperados, 8.805.708. En la República Dominicana, el informe de hoy que corresponde al día de ayer dice, muestra procesada, 216.481. En este boletín, 3.396. Casos confirmados, 53.956. Casos nuevos, 1.000, todavía no bajamos, 1.101. Total de defunciones, 993. En este boletín, 12. Recuperados, 25.561. Casos activos, 27.402. Descartados, 162.525. Tasa de letalidad, 1.84. Positividad, 29.89. Hay dos cosas que han seguido subiendo, que es la cantidad de casos y la positividad, que eso es lo alarmante en este momento. Mira lo que te voy a decir. Te voy a decir ahora con toda mi calma, esa que yo sé buscar, te voy a hablar de una utopía. Oye, una utopía. Una utopía. ¿Cuál es la utopía? Yo entiendo que cada partido político que participó, que son 26, 27 y tres movimientos políticos, que participaron en las elecciones, debían de dar un informe de cuántos dirigentes quedaron contagiados en este proceso de elección y llamar cada partido a su militancia a que se quede en su casa. ¿Por qué? Porque en la tarde de hoy nos enteramos que el electo senador Franklin de San Cristóbal fue trasladado a la clínica Abreu porque se le complicó el COVID. ¿Lo cogió cuándo? A partir del domingo durante esa semana. ¿Cuántos dirigentes, cuántos militantes de cada partido están contagiados y andan por la calle como si nada? Pienso que además de los partidos haber participado en los comicios electorales y además de haberse gastado el dinero que el Estado le dio para esas elecciones, tienen la responsabilidad, la responsabilidad de no dejar al PRM solo o al actual gobierno, al actual gobierno solo y cada quien hacerle su llamado y hacer un reporte. Mire, en mi organización hay tantos contagiados. Hemos llamado a nuestra militancia a que se quede en su casa. No es un asunto de que... Es responsabilidad. ¿Entendió? Sí, claro. O sea, no es un asunto de que el dirigente, el presidente del partido tiene que irme a llevar tres mil pesos a mi casa para que me quede en mi casa. No, es que yo debo de asumir que tengo que cuidarme, cuidar a mi familia y cuidar todo mi entorno. Pero todos tenemos que hacer lo mismo. Absolutamente todo. Yo quiero corroborar lo que está diciendo Lilian. Fíjense, en el día de ayer, el sector externo de Gonzalo Castillo lamentó el fallecimiento de Víctor Laureano. El fallecimiento murió una diputada del PRM, ¿verdad? Ok, seguimos. El diputado electo del Partido de la Liberación Dominicana por la circunstancia número 2 del municipio de Santo Domingo Oeste, Rafael Castillo, informó este domingo ayer que dio positivo al COVID-19. El diputado electo del municipio de Santo Domingo Norte, Manuel Morales, confirmó que dio positivo al COVID-19. El senador electo por la provincia de San Cristóbal, ese fue lo que te dijo, Franklin Rodríguez, informó a través de su cuenta de Twitter que dio positivo al COVID-19. Abel Martínez está internado en espera de prueba COVID-19. El alcalde Martínez había estado aislado desde el viernes por tener algunos síntomas relacionados al virus y los médicos decidieron someterlo a internamiento. Es decir, vamos a escuchar unas declaraciones de uno de los médicos que está atendiendo Abel Martínez. Yo te hice una lista pequeña que tengo aquí. Claro. Nada más, lo que usted acaba de decir es mucho más grande. O sea, eso es lo que ha salido. Son personas que ya son electas y que actualmente... Actualmente hay, en la lista que yo hice antes de ayer, hay 11 electos diputados con COVID. Y le agregamos los cuatro citados por Manuel. Entonces sigue alargándose. Eso significa que esa juramentación del 16 de agosto, por prudencia, debían de hacerla de manera virtual. Por Zoom. Por Zoom. Virtual. Por Zoom. Por Zoom. Pero, Lilian, tú acabas de decir algo. Esos vectores, ¿dónde se contagiaron? En contacto con la población, en proselitismo. ¿Y las reuniones para buscar los empleos? Comprende. Entonces es una situación que nosotros tenemos que sopesar como ciudadanos. Si nosotros tuvimos contacto con algunas de esas personas que están apareciendo con el COVID, pues nosotros tenemos que tener la precaución y hacernos la prueba. Ahora, Lilian, hay un problema. En el Laboratorio Nacional, las filas para poderse hacer la prueba PCR son enormes. Por la Santiago no se puede pasar. Bueno, imagínese usted. Por la Elvira de Mendoza tampoco. Correa Isidrón. Y la Ramón Santana. Esas son las tres calles donde está centrado el Laboratorio Nacional. Bien, señores, vamos a hacer una pausa, pero antes queremos recordarle que los síntomas del coronavirus más frecuentes son los siguientes. Alta temperatura, escalofrío, sudoración, diarrea, dolor de espalda, dolor del pecho, picazón en la garganta, garganta seca, dolor de cabeza, pérdida del olfato, pérdida del gusto, tos seca y falta de aire. Así que si usted tiene alguno de esos síntomas, pues tome la precaución del lugar. Recuerde que no es solamente es cuidarse usted, sino lo suyo. Vamos a la pausa y al regreso seguimos con más del contenido de las reporteras en salud. Las reporteras en salud. Domi García Saleta. Bien, amigos, regresamos aquí en las reporteras en salud. Ahora le vamos a tratar un tema que el sábado, me da una llamada la periodista Lilian Mateo y me dice, mira Manuel, estoy observando que hay un acto de inconstitucionalidad en el llamado al estado de emergencia por ser por 45 días y pasar el traspaso de mando basado en la Constitución. Bueno, pues la periodista hizo un trabajo al respecto y llamó a muchísimos juristas. En el día de ayer pude observar que principalmente finjos pues estaban cuestionando esos planteamientos de que hay un acto de inconstitucionalidad al respecto. Incluso gozaron la misma Constitución, las interpretaciones, según ellos. Pero hay algo que me llamó la atención, donde pusieron como precedente que en las pasadas elecciones municipales, estando en un estado de emergencia, hubo traspaso de mando. Yo creo que ese argumento no recae en esto porque en ese momento también pudo haberse violado sin dar secuencia a la Constitución. Ese aspecto, desde mi punto de vista, porque yo no soy un entendido en la materia, Lilian no lo va a desglosar, pero además yo entiendo que el organismo, claro, si se le eleva una instancia que debe decir e interpretar correctamente lo que está pasando al respecto, es el Tribunal Constitucional, siempre y cuando se le eleva una instancia. Y hay que recordar que el Tribunal Constitucional trabaja en base a un reglamento que no todo lo que le llegue de urgencia. Pero vamos a pedirle a Lilian que nos aclare esa parte de inconstitucionalidad que a su entender tiene este pedido de estado de sección que fue aprobado por la Cámara de Diputados el viernes pasado, aprobado en el día de ayer por el Senado de la República y promulgado en el día de ayer por la Presidencia de la República. Y hoy iniciaron las primeras medidas con el toque de queda de todas las atribuciones que le da el estado de sección al primer mandatario de la nación. Adelante, Lilian. Mira, en República Dominicana estamos acostumbrados a que todo se aplica acorde a mis intereses y acomodo la ley a lo que me dé la gana. Eso es así. Porque la constitución proclamada en el 2010 el 26 de enero del 2010 en su artículo 266 a cápite número 3 es muy clara y dice todas las autoridades de carácter electivo mantienen sus atribuciones durante la vigencia de los estados de excepción. Y eso es tan así que ayer el presidente interino del Senado de la República Aristide Victoria Yed dijo que la actual legislatura no se cierra. Queda abierta. Queda abierta. El próximo 26 de julio constitucionalmente debían cerrar los trabajos legislativos. Pero como estamos en un estado de excepción y en un estado de emergencia habla por sí sola y dice que el Congreso Nacional tiene que mantenerse abierto. Ah, pero mira qué inteligente. Eso sí lo pudieron aclarar. pero correspondía correspondía a cada presidente del Senado y la Cámara de Diputados al momento de hacer la aprobación de autorizar al presidente de la República a decretar un nuevo estado de emergencia hacer una aclaración de la Constitución de si es o no interpretativo. ese artículo 266 a cápita 3 que dice que todas las autoridades se mantienen durante se mantienen en sus cargos durante el estado de emergencia. En un buen dominicano ¿qué dice eso? Si estamos en un estado de emergencia todas las autoridades se quedan ahí hasta que dice la Constitución finalice el estado de emergencia. ¿Qué hace el presidente de la República? Pide 45 días. De acuerdo a lo que dice la Constitución sin interpretarla correspondía al presidente Danilo Medina solicitar creo que hasta 25 días no más o hasta un día antes del 16 de agosto. ¿Qué le corresponde a los nuevos a los entrantes autoridades desde que lleguen solicitar al Congreso Nacional una prórroga de ese estado? Ahora usted sabe lo que pasó llame a 10 juristas hubo uno que me dijo no Lilian pero tú sabes eso no está en cuestión todos ya acordamos y todos aceptamos ah pues se puede violar la Constitución se puede violar la Constitución que Luis Abinader ganó y como él ganó no nos vamos a poner a discutir eso oye pero es de la Constitución la ley sustantiva entonces llamo a don Cándido Simón y y me dice fíjate en el artículo 274 es tajante no establece ninguna modalidad no excepción para los funcionarios de órganos electivos cosa que sí hace el artículo 173 para los órganos constitucionales pero evidentemente que son dos cosas totalmente diferentes y la pregunta siguió siendo a esos juristas o sea ah pues todo toda regla tiene su excepción y la Constitución también tiene en su artículo 266 ustedes me le están acomodando la respuesta interpretando a su manera y entonces Carlos el abogado Carlos Salcedo te lo voy a buscar aquí me lo explicó también acomodado interpretando interpretando o sea el Congreso Nacional violó la Constitución al aprobar esos 45 días sin dar ninguna explicación de lo que dice el artículo 266 un paréntesis fíjate no solamente el Congreso Nacional sino la petición por parte del presidente inicia violando la Constitución basado en lo que está dicho ahí tácitamente y lo segundo que te voy a decir basado en esa misma Constitución se protegen a todos los empleados bajo el Ministerio de Administración Pública que no se puede cancelar ningún empleado mientras esté electado de sección óyeme bien es decir yo puedo acomodar la ley o sea la Constitución y todo a mi conveniencia pero no a lo que establece la Constitución yo corroboro eso pero vuelvo y te repito en este caso como no soy un experto creo que es algo que debe ver el Tribunal Constitucional yo creo que esos juristas que son muy acuciosos y que si entienden que la periodista Lilian Mateo como yo lo creo tiene la razón en este aspecto no la Constitución no no vamos a ver porque vamos a suponer que nosotros yo creo lo que usted dice creo que la interpretación es la correcta no es un asunto un jurista me puede decir a mí mira Lilian hay una contradicción entre el artículo 266 173 y 174 de la Constitución pero tú no me lo puedes bajo ningún concepto interpretar acomodaticiamente y además el Congreso Nacional tiene lo que se llama un departamento jurídico jurídico y debió cada presidente al momento el sábado y el domingo o el viernes el viernes que lo aprobaron los diputados y ayer domingo cada presidente hacer una aclaración jurídica aclaración jurídica del por qué se estaba violando el artículo 266 no podían hacer una declaración jurídica porque inmediatamente ellos dejan abierta la legislatura usted está diciendo que inmediatamente las autoridades electas continúan en el estado de sección porque ellos dejaron abierta la legislatura atiende la explicación que me da Carlos Arcedo Carlos Arcedo ese jurista mocano muy bueno él que yo le pregunto yo le pregunté vía whatsapp el presidente de la cámara de diputados al momento de aprobar el estado de emergencia debió hacer la aclaración y para que conste en acta y él me responde un declarado estado de emergencia limita exclusivamente los derechos dispuestos en la constitución no así las funciones de las autoridades ni las presentes hasta el fin del mandato constitucional ni las entrantes o sea ahí él me está dando la razón de lo que dice el artículo 266 y dice las autoridades electivas son las que emanan del voto popular claro que eso lo sabemos las que están las que se van el 16 de agosto y las que vienen y fueron elegidas el pasado 5 de julio como sin COVID eso lo sabemos lo que te quiero decir es que no era necesario pasarle por encima a la constitución cuando simplemente desde que entren las nuevas autoridades pudieron hacer la petición de la del estado de excepción del estado de excepción señores nosotros tenemos que ir a pausa pero antes queremos que quede claro ninguno de nosotros nos estamos oponiendo al estado de excepción per se no que se hicieran las cosas apegados a la constitución porque es nuestra ley sustantiva y es la carta magna que debe ser respetada entonces yo creo como dice Lilian que debió aprobarse hasta el 15 de agosto y las autoridades entrantes puede inmediatamente prorrogarla pero Lilian no tiene otro material de todo lo que sucedió en el congreso principalmente en el senado en el día de ayer y vamos a verlo después de la próxima pausa las reporteras en salud Domi García Saleta en salud programa de tiempo señores continuamos con las reporteras en salud vamos a seguir con el tema que teníamos en el segmento anterior ya que entendemos que la constitución es como la biblia para los cristianos es por donde uno se debe regir y entiendo que si dos poderes del estado el ejecutivo y el poder legislativo incurren en un acto de inconstitucionalidad es muy peligroso y da una mala señal en el país yo entiendo que aunque los los organismos electorales están definidos en la constitución de la república cuando hay un aspecto de inconstitucionalidad no le corresponde a ninguno de ellos en tal sentido dictaminar el único organismo que está facultado para ellos es el tribunal constitucional lamento que los honorables jueces del tribunal constitucional no dan declaraciones porque ellos su función es hablar por sentencia pero Lilian no va a leer una comunicación para que ustedes vean que el poder ejecutivo tenía conciencia de que no estaban apegados a la constitución porque si no no justificaría tal comunicación adelante Lilian es importante aclarar que el presidente de la república jurídicamente hablando envió una comunicación el sábado al senado de la república donde motiva y explica las últimas medidas tomadas para contrarrestar al COVID y también ahí le pide y le informa las razones del por qué solicita un nuevo estado de emergencia y a su vela anexa un informe pero en esa comunicación el poder ejecutivo que no es tonto ni perezoso y que lástima que aquí hay muchos trabajos que se hacen o por fiebre por por mediatez y no se le da realmente la importancia de manera lenta que requiere para que la ciudadanía lo entienda el poder ejecutivo en esa simple carta les recuerda al senado de la los señores legisladores que el tribunal superior electoral declaró inadmisible por improcedente un recurso de amparo interpuesto contra la resolución 6220 y el decreto 134 guión 20 mediante el cual el congreso nacional aprobó la autorización al poder del estado de emergencia así como la extensión del toque de queda danilo medina también les recuerda a los senadores que el tribunal superior electoral administrativo confirmó la validación del estado de emergencia como la extensión del toque de queda así como la extensión del toque de queda claro al igual que la validez de esta del 12 de julio de este 2020 de la resolución 6720 en las cuales dicho decreto se sustenta dicho tribunal también estableció que la restricción de las libertades de tránsito reunión y asociación están justificadas constitucionalmente en el marco del estado de emergencia y eso quedó ahí cuántos cuántos periodistas cuántas crónicas reseñaron eso no sé pero envió a danilo medina eso lo párrafo por llenar la cuartilla claro que no claro que no porque varias personas habían solicitado habían interpuesto recursos contra esas decisiones pero así como él aclaró la decisión del TCA y el TCE así también debieron de aclarar la contradicción que hay en la constitución de la república entre el 174 el 173 y el 266 para ver para aprobar un nuevo estado de emergencia eso es así mis queridos amigos quería decirte que como en la comunicación que dirigió el presidente de la república a la cámara de diputados principalmente a su presidente él dice en el penúltimo párrafo que fue una decisión consensuada eso quiere decir que hubo una inocervancia o son cómplices las autoridades electas porque hay una comisión que están reunidas en su no todo eso está usted está haciendo una acusación todo eso está aprobado conforme a los consensos si precisamente no es una acusación porque estamos en medio de estoy basándome en la en la comunicación que le dirige el presidente a la cámara de diputados fíjate que esta vez la comunicación no entra por el senado sino como hay consenso entró por la cámara de diputados ¿verdad que sí? entonces basándome en ese párrafo estoy diciendo que las autoridades electas estaban conscientes o no tuvieron la observación de la constitución al respecto de los 45 días viendo ellos que pasaba la entrega de mando a las autoridades electas o fue una inobservancia de parte de ellos o ellos no están claros o un exceso de complacencia no es que la constitución no permite complacencia porque déjame está bien él le comunicó a través del TC me contestó otro jurista amigo Lilian es que no puede haber vacío de poder pero no estamos hablando de eso pero no es que no quedaba ningún vacío de poder simplemente decretar un estado de emergencia hasta el 15 de agosto y prorrogarlo y en 12 horas juramentado todas las autoridades ese mismo día que se estrenen los nuevos legisladores y prorrogar el estado de emergencia porque oye no es que somos tan brutos de verdad que no somos todos idiotas pero a lo mejor están pensando que nosotros no estamos poniendo el estado de emergencia no estamos hablando del respeto a la constitución de la república porque si nosotros iniciamos por cualquier cosa por más grave que sea y respetando la constitución caemos ahí si caemos en un abismo no en un vacío en un abismo yo creo que esto es un asunto muy importante y ojalá se animen esos juristas y levanten una instancia del tribunal constitucional no es para que haya reprimida ni nada sino para que se pronuncie al respecto y nosotros estar claro nosotros queremos estar claro que el tribunal constitucional sea el que dictamine eso nosotros estamos tranquilos es lo único que queremos es lo único que queremos esto no es un asunto ni la autoridad de saliente ni la entrante estamos hablando que todo se debe hacer en base a la constitución porque la constitución hay que establecer los estados de emergencia donde se le dan poderes especiales al presidente el presidente de un estado de emergencia tiene poderes dictatoriales porque puede suprimir la libertad de pública porque este asunto el toque de queda es suprimiendo la libertad de pública que le da potestad refrendado por el congreso nacional entonces nosotros tenemos que tener cuidado con esas situaciones mucho cuidado con esas situaciones porque eso en el futuro usted no sabe lo que puede acarrear ya que en un futuro como ha sucedido un ejecutivo puede tener el congreso nacional a su favor y puede entonces hacer lo que les venga en gana ¿por qué? porque justifica un año que antecede a ese futuro que es este entonces ese precedente hay que aclararlo en estos momentos creo yo bueno Lilian estamos en fiesta mira yo quisiera porque el tiempo va a transcurre que nos diga que fue algo que te llamó la atención sobre dos senadores en el congreso nacional bueno a los senadores en el día de ayer de 32 senadores solo asistieron 22 6 pusieron excusa pero don amable Aristi Castro se despidió muy bien de manera correcta después de 38 años cuando yo llegué al congreso nacional en el 1997 ya amable tenía 12 años de legislador y él ayer se despidió ustedes saben cómo se despidió él al final diciendo a partir de ahora quiero que Danilo Medina sepa que soy más amigo de él y de su familia que antes todavía no he visto el primer funcionario que de su morcillo o de lo que se cogió en las instituciones que elaboraba ha publicado un espacio pagado de apoyo y abrazo solidario al presidente que se va que lo puso ahí a vivir y a comer bien y amable que es un zorro le dice a Danilo que va a seguir siendo su amigo fuera del poder y da vergüenza que sea un político de otro partido que 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 le recuerde a Danilo Medina que él no se va a quedar solo porque a eso hay que darle lectura no verle la barba ni el pelo que se puso amable Aristi Castro es lo que está diciendo y yo pregunto o sea ayer yo pregunté escuchando amable cuánto funcionario le están diciendo a Danilo Medina sigo siendo su amigo presidente después que usted salga el 16 de agosto del poder cuánto mi amor no he visto solamente las palabras de amable son las que se han acercado entonces yo espero que que cojan el ejemplo de amable Aristi Castro también esa misma tesitura en el mismo congreso nacional pues Pujal dio una palabra ese elogio hacia Leónel Fernández mostrando una gran gratitud no él sino una admiración y hablando de los aportes de Leónel Fernández y diciendo que Leónel Fernández no sé por qué lo dijo que cuenta con más senadores así lo dijo está en el video con más senadores que el PLD donde la fuerza del pueblo sacó uno yo digo que él está contando con el partido reformista pero el partido reformista sacó cinco y del PLD sacó seis o sea sería un empate míralo ahí en ese momento él dio unas declaraciones que duraron varios minutos muy largas pero ahí él expresó que ahora mismo Leónel Fernández cuenta qué lectura tú le das entonces hay senadores dentro del PLD que son de Leónel hay senadores dentro del PRM que son de Leónel porque él dijo si el PLD tiene seis senadores y dice que Leónel ahora mismo cuenta con más senadores que el PLD donde fuerza del pueblo tiene uno quizás porque va con el partido reformista vamos a sumarle los cinco pero esos son seis no son más ¿con quiénes cuenta que es más? según la palabra de Primo Jals bueno de acuerdo a la fidelidad política a partir del 16 de agosto Leónel va a tener ocho senadores ocho senadores y el PLD solo seis ay ay Lilian lo que tú has dicho es grave pero yo 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 sé que tú sabes bien y está muy enterada pero no te atreves a dar los nombres de los que de los ocho de los ocho recuerda que la candidatura de senadora son del partido Lilian antes de dar los nombres no son del candidato son del partido bueno para que no demanden a Domi García Saleta no vamos a dar esos nombres pero son ocho senadores que van a responder a la fuerza del pueblo aliado al PRM en el Senado de la República Domi antes de seguir vamos a reiterarle el decreto a las personas que quizás no lo escucharon bien porque esto es muy importante decreto 26620 el presidente de la Nomenica establece toque de queda de lunes a viernes de 7 a 5 am y los sábados y domingos de 5 a 5 en las siguientes demarcaciones geográficas Santo Domingo Distrito Nacional Santiago San Cristóbal La Vega Puerto Plata Duarte San Pedro de Macorí La Romana San Juan de la Maguana La Altagracia Asua Monseñor Noel Sánchez Ramírez María Trida Sánchez se establece el toque de queda todos los días de la semana de 8 a 5 en las siguientes demarcaciones geográficas Espaillat Peravia Barahona Monteplata Valverde Hermanas Mirabal Montecristi Samaná Bauruco Alto Mayor El Ceibo Dajabón Santiago Rodríguez San José Dio Coa El Espiña Independencia y Pedernales El toque de queda entra en vigencia a partir del 21 de julio del año en curso por un periodo de 20 días a cuyo término se revisará la medida en función de la evolución de la epidemiológica del COVID-19 en el país Se ratifica el uso obligatorio de mascarilla en lugares públicos en lugares privados de uso público como medida esencial para controlar la propagación del COVID-19 y cuyo incumplimiento será sancionado con las disposiciones que establecen la ley 4201 general de salud del 8 de marzo del 2001 Lilian quiero reiterarte que en los pasados toques de queda todos los días fueron apresados un sinnúmero de personas llegaron casi a 100 mil personas apresadas para que usted vea el grado de inconsciencia esperamos que el civismo prime y que esta vez la gente acoja ahora bien yo creo que esta medida pues deben llevar un poco más de rigidez de parte de los organismos represivos de los organismos represivos y sanitarios ¿por qué te digo eso? porque hemos visto las burlas de las autoridades a veces vemos que suben de la gente hacia las autoridades vemos la gente como sube videos en Facebook yo vi un video donde en un río ¿viste? si en un río ¿viste el tipo del río? con el levín si pero no eso no es nada han pasado imágenes en ríos en varios ríos bueno acaban de cerrar todos los bañados todos los bañados están cerrados a pesar a jarrito bañese en su casa exactamente entonces no entiendo qué es lo que está pasando en la población bueno ahí tú tienes una disposición eso fue en la Ciénaga creo que en Barahona el ayuntamiento de Barahona no de Barahona o de Ciénaga la alcaldía municipal de la Ciénaga mire lo que acaba de hacer ese es un hombre bragado el presidente de ese ayuntamiento se autoriza el cierre de todos los negocios de expendio de bebidas alcohólicas existente en el municipio segundo se ordena el cierre del malecón la playa el copé y la cancha de la playa la cancha del barrio fudeco el estadio municipal y todo otro lugar que conlleve a la aglomeración de personas tercero se exceptúan de esta medida los lugares de expendio de productos médicos como la farmacia los pequeños colmaditos donde se compre el arroz y la bichuela pero guardando allí el debido distanciamiento físico usted sabe que eso hay que aplaudirlo él no tiene que esperar que salud pública le mande a él una resolución para él poner en orden su pueblo su comunidad así deben de hacerlo todos hay que reiterar que el mismo patrón que tiene este toque de queda también lo demás lo tiene este que son las excepciones con los vigilantes la gente de la seguridad con la gente que trabaja en el sector salud con los periodistas o sea una serie de personas que están tienen atribuciones de circular y quienes tienen que saber eso los periodistas debidamente acreditados oígame no un comunicador cualquiera un pica pica entiéndase que lo único que hace daño a la clase que anda en el medio sobornando a funcionarios a ese métalo preso por favor o un personal no tanto los periodistas sino también el personal de la prensa como el personal técnico también porque la prensa tiene que trabajar debidamente justificado pero tiene que estar identificado atención medios todo su personal tiene que estar identificado no es que yo trabajo en un medio de comunicación si usted no lleva identificación lamentablemente y para qué servicio usted va pero además además usted trabaja en un medio eso no le da facultad que si usted no está en circulación de trabajo usted estar en su zona donde usted vive en el medio hacinado porque usted trabaja en la puerta no eso no es un permiso para que usted esté en la calle es un permiso mientras usted está en función de labor o ya sea que se va para su casa o regresa es la única fuera de labor pero eso no le da a usted potestad tener un carnet de prensa de usted estar en la calle cuando usted se le antoje es si usted está en ejercicio claro que es muy difícil que las autoridades puedan detectar eso pero si usted ve una persona con un medio de prensa que está hacinado y además de eso está consumiendo bebida alcohólica esa persona no está trabajando usted tiene que llevárselo independientemente usted le levanta un acta y se lo lleva ahora pero hay que cuando vaya el colegio o el sindicato de la prensa usted le demuestra no si es cierto pertenece a la prensa pero miren que situación nosotros porque también mucha gente piensa que eso le da licencia para usted hacer y deshacer y eso no es así y burlarse de las autoridades entonces yo creo que todas esas observaciones son muy importantes eh eh dije Domi escúchame el subconsciente me traicionó Domi venga a responderle a Manuel aquí a este programa Domi Lilián tenemos bastante material pero eh para mí ese tema que usted tenía del claro que sí búsquese la constitución y léala exacto a ver si está correcto lo que se hizo creo que es muy importante no solamente para los juristas sino para toda la ciudadanía y nosotros esperamos que esto que acabamos de expresar en el día de hoy no haya caído en un saco roto le damos las gracias a Lilián Mateo no tenemos que dársela porque ella es parte de nuestro staff pero Lilián muchas gracias por echarnos gotas en los ojos gracias a ustedes por estar ahí en Las Reporteras Bye Las Reporteras en Salud Domi García Saleta en Salud programas